Psicología educativa, Piaget vs. Rygotsky. ¿Quién tiene razón? Más allá de un video explicando la teoría de cada uno paso a paso, se trata de un análisis crítico sobre las dos teorías y así intentar lograr saber cuál de las dos tiene razón. Por ello, intentaré abarcar la mayoría de los matices que pueda en este video y así podamos entender a profundidad todos los aspectos que influyen en el proceso de aprendizaje. Primero que nada debemos conocer los tres principios generales del desarrollo, en este caso lo vincularemos con el desarrollo del aprendizaje o el desarrollo cognitivo, que todos los teóricos respaldan. Estos son 1. Las personas se desarrollan a un ritmo diferente y esto está íntimamente vinculado con la biología única de cada ser humano como todas las experiencias que éste vive durante los primeros años de vida 2. Conociendo la sensibilidad y receptibilidad del bebé humano y las variables diferencias en su biología se concluye que todas las personas se desarrollan a un ritmo diferente. Esto es así y punto. 2. El desarrollo ocurre de forma relativamente ordenada. El proceso de aprendizaje y de adquisición de herencia cultural es un proceso ordenado, es decir, hay conocimiento que prela el conocimiento futuro. Por lo tanto, un bebé no puede aprender a correr primero si éste ni siquiera sabe gatear, entonces primero gatea, luego aprende a estar erguido y luego a caminar y posteriormente corre, pero no puede pasar de estar gateando a correr. Eso sería un poco raro e incoherente. U otro ejemplo es que no se puede aprender integrales múltiples sin antes aprender a derivar, sin antes aprender funciones matemáticas. 3. El desarrollo de forma gradual. Son muy pocas las oportunidades en lo que los cambios se presentan de forma espontánea o súbita, y cuando aparecen son por fuerzas ajenas al individuo. Esto quiere decir que el proceso del desarrollo cognitivo o de aprendizaje, en este caso, se puede representar en una gráfica, así como aparece en el video, donde el tiempo está en el eje X y el aprendizaje en el eje Y. Mientras más tiempo pasa, más progresa el aprendizaje. Aunque también al ser de forma gradual se pueden obtener diferentes tipos de gráfica, que la mayoría del aprendizaje se represente de forma lineal no quiere decir que éste no se pueda representar de forma exponencial. De todas formas, seguirá una linealidad, solo que más acelerada hacia el eje Y, como también el aprendizaje se podría estancar o progresar de forma muy lenta. Entendiendo estas tres premisas, se puede pasar a debatir acerca del objetivo de este video. ¿Quién está más cercano a tener razón? ¿Vygotsky o Piaget? De forma rápida les respondo que ambos tienen razón, no una razón absoluta, pero el que más razón tiene es Vygotsky, y les explicaré. Debemos entender el hecho de que la sociedad posee un sistema predeterminado o estándar en lo que a educación se refiere. Esto es así en la mayoría de los países. Se desea y trabaja para que a cierta edad el infante, niño o adolescente aprenda algo. Es un requisito mínimo. El problema es que se trabaja en base a un mínimo con lo que el estudiante debe cumplir, y no se fomenta un máximo, o se le alienta a que el estudiante aprenda más. Que esto va a formar parte de nuestra herencia cultural. Siempre intentar cumplir con el mínimo, con el estándar, con lo que piden. Y esto se ha seguido promoviendo de generación en generación, de país en país, de cultura en cultura. Las sociedades poseen tiempos promedios, y en el caso de la educación y el aprendizaje también los tienen. Un padre va a dedicarle cierta cantidad de horas al día en estar con su hijo. Este tiempo no necesariamente debe ser en educarlo o en instruirlo. El niño va a pasar cierta cantidad de tiempo en la escuela, donde durante un periodo limitado de tiempo será instruido en un conocimiento nuevo. Y así sucesivamente. El planteamiento de Piaget coincide con estos tiempos, y la estandarización del aprendizaje en la sociedad. El niño a los dos años debería ser capaz de, a los cinco años debería ser capaz de lo otro, a los nueve, y en la adolescencia debería ser capaz de esto. Por ello, que incluso desde la perspectiva piagetiana, se le da el poder es a la individualidad del niño, a su curiosidad y al aprendizaje por experiencia propia. Porque si se junta eso con la estandarización de la educación, tanto por padres, maestros y comunidad, es normal que lo aprendido coincida con los tiempos que Piaget dicta en su teoría. ¿Qué es lo que realmente sucede? Esto no tiene que ser necesariamente de esta forma, y de hecho la educación estándar, cuando los padres le dejan toda o la mayoría de la responsabilidad a los docentes, termina limitando realmente las capacidades cognitivas del individuo. Porque a pesar de toda la curiosidad del niño, este necesita instrucción, necesita motivación y guía proveniente de un adulto. Justamente esto es lo que propone Vygotsky. Desde la perspectiva psicosocial de Vygotsky, lo que importa realmente es la relación entre el educador y su aprendiz, entendiendo que cualquier persona mayor, tanto de edad o por conocimiento, puede educar a otro individuo, a otro par. Si llevamos este rol de educador a los padres, se refutaría la teoría Piagetana, debido a que se rompería de forma definitiva con la estandarización de la educación y su dependencia en el sistema educativo y en sus instituciones. Por ello es que existen los llamados niños genios, chicos que a los 12 años estudian carreras universitarias. Estas personas a nivel genético no son diferentes a ningún otro homo sapiens sapiens, pero su proceso educativo sí es diferente, el ambiente es diferente, la exposición al aprendizaje y al conocimiento nuevo es diferente. Eso es lo que cambia realmente entre lo que en la sociedad se denomina un niño genio o un niño superdotado, a un niño con un desarrollo cognitivo estándar. Con esto llegaríamos al punto 3 de los principios del desarrollo. El aprendizaje es gradual, efectivamente, en las escuelas o instituciones, este es gradual a conveniencia de lo establecido. Pero esta gradualidad se puede acelerar o frenar si el rol del educador es diferente, si se decide en potenciar las habilidades del niño, si se decide el interés y su curiosidad a que aprenda cosas nuevas y no se quede estancado solamente porque el sistema dice que este tema se tiene que repetir 40 veces. Entonces, ustedes de seguro, o en mi caso, llegué a ver el mismo tema en inglés desde segundo año de bachillerato hasta quinto año. Siempre veíamos lo mismo en quinto grado, la misma repetición de lo que ya habíamos aprendido hacía cuatro años. No había conocimiento nuevo de por medio. Si se hubiese usado ese tiempo para adquirir conocimiento nuevo, incluso el colegio podría tener más prestigio porque se está enseñando o educando más de lo que el sistema pide. Pero como el sistema pide una cosa y se conforma con una cosa, con un mínimo, solamente se aspira a ese mínimo. Y a ese mínimo es a lo que apuntó Piaget y coincidió. Incluso Watson habló de un dilema similar en su libro Cuidado Psicológico de los Infantes y los Niños que el hecho de ser padre y criar a una persona es una de las carreras más complicadas universalmente pero que lamentablemente no existe una forma de estudiar la misma sino que la mayoría de los padres del mundo van aprendiendo sobre la marcha y de esta forma perjudican el desarrollo cognitivo de sus hijos ya sea limitándolos, no dándoles las suficientes herramientas o no ejerciendo la suficiente influencia positiva para que estos ofrezcan lo que son capaces de ofrecer. El desarrollo del aprendizaje está estandarizado y por ello la gran mayoría de los niños durante su desarrollo cognitivo coinciden con lo establecido por Piaget. Los niños pasan cierta cantidad de horas en la escuela donde les enseñan esto los niños solo aprenden una porción de eso pasan una cantidad de horas determinadas en su hogar haciendo actividades escolares donde es un burdo repaso de lo visto en clase y es muy escasa la cantidad de tiempo que un padre invierte en su hijo para educarlos con calidad sin depender de una institución así como Bigotsky lo señaló no les enseñes lo que ya saben porque lo vas a aburrir no les enseñes cosas muy difíciles porque lo vas a abrumar y no lo vas a entender enséñale lo que esté en el margen de su comprensión y conocimiento para aumentar su curiosidad todo será productivo aléjalo del estancamiento voluntario de las instituciones e impúlsalo a lo que realmente a usted le gusta y más aún si recordamos que hay ocho tipos de inteligencia según Howard Gardner pero de esas inteligencias hablaré en otro video sinceramente esto es todo analizándolo llegamos a la conclusión del por qué Bigotsky está más cercano a tener razón en este debate y que lamentablemente la estandarización de la educación la sobrepoblación de las aulas la educación de baja calidad profesores mal pagados etcétera son causas que generan la consecuencia de tener un desarrollo cognitivo o de aprendizaje estandarizado o lento si quieres explotar todos los potenciales cognitivos de tu hijo edúcalo tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias!